En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Son los antros de moda los que mayormente incumplen el reglamento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles en Morelia, ya que laboran fuera del horario permitido, autorizan el ingreso de menores de edad y el personal de seguridad agrede a la clientela, aseguró la regidora del partido Nueva Alianza, Leticia Farfán Vázquez. La presidenta de la Comisión del Fomento Industrial y Comercio del Cabildo Capitalino refirió que los centros nocturnos que se ubican en la zona sur de Morelia son los que en su mayoría violentan los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de la Ciudad. Farfán Vázquez precisó que existen múltiples denuncias ciudadanas en contra de los antros. Además de que existe el señalamiento del personal de inspección y vigilancia, en donde se detectan irregularidades en más de 400 negocios de este tipo. Detalló que las faltas más comunes en las que incurren los antros son el permitir el ingreso a menores de edad, tener como empleados a jóvenes que aún no cumplen su mayoría de edad, sobrecupo, violar las normas de protección civil, expanderse o ofrecer sus servicios fuera de sus establecimientos y violentar a su clientela, por mencionar algunos. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!